Terry Crews hizo una publicación que no tardó en volverse viral por medio de Twitter. El famoso actor se unió a la multitud de personas que hablan sobre la próxima película de la sirenita, donde publicó una fotografía de él como el rey tritón, haciéndose llamar el padre de Ariel. Shawn Mendes negó hace unos días tener un romance con Camila Cabello, pero luego más tarde los paparazzi sorprendieron a la pareja muy acaramelados en Los Ángeles después de almorzar juntos acompañados de la hermana y la madre de Shawn. El cantante británico Robbie Williams reveló que tiene miedo a ser contactado por extraterrestres, a tal grado de que toma medidas como contratar un guardaespaldas para que lo cuide 24 horas al día. Este tema no es nuevo para él, ya que en el pasado afirmó ver una nave espacial. La máscara fue un rotundo éxito comercial que lanzó al estrellato a Jim Carrey, y ahora esta famosa cinta podría tener una nueva versión protagonizada por una mujer. Así lo declaró el creador del personaje, en una entrevista con Forbes, que coincide con el 25 aniversario de la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!